juleo todos conocemos a christian ghost ¿steamer chileno? no no de 24 jajaja perdon ah esta vez si lo habiamos visto bugue esta rompiendo casi y han pasado varios meses desde que no te traigo un video de terror aqui al canal claro ambientado a los estrenos eso sucede porque la mayoria de cosas que encontraba era de hace 5 le van a tirar mierda era broma pero no lo conozco christian oye conchito me nombró el rubio una vez fue el tope de mi carrera mira conchito madre normal y así respetame bugue se le quiere christian menú